Miren esta historia, aunque fueron separados por la frontera, Emma Sánchez y su pareja decidieron que esto no iba a ser un impedimento y por ello contrajeron nupcias en la frontera, allí donde convergen Tijuana y California celebraron su ceremonia y se unieron en amor. Miren el reportaje. Que todos juntos por aquí, por una foto. Emma Sánchez y Mike Pouser se casaron en Tijuana ante el muro fronterizo. Ella ha estado deportada nueve años a pesar de estar casada por el civil con Mike desde el año 2000 y ser madre de sus tres hijos menores de edad estadounidenses. Me llegó la cita a Ciudad Juárez, ya estábamos casados al civil y cuando estuve en Ciudad Juárez me dijeron que no podía regresar en diez años. Y desde entonces, esos nueve años que tengo, él nunca me ha dado la espalda. Él siempre ha venido, cada fin de semana, cada quince días, cada que él puede. Guapo, mi amor. Este domingo decidieron casarse en ceremonia religiosa donde México converge con California y el Pacífico. El padre de la novia, Manuel Sánchez, la llevó a entregar en matrimonio a unos pies de la frontera. Pero la madre de la novia, doña Chela Sánchez, tuvo que ver la boda desde California. Mamá, Chela, ¿por qué no podemos tener una familia normal? ¿Por qué mi mami tiene que estar allá y nosotros acá? Ha sido muy duro, muy duro. Como Ema, en Baja California hay docenas de esposas, madres y parejas deportadas con amor lastimado por la política migratoria. Queremos demostrar que este muro separa familias, pero jamás va a poder separar el sentimiento. En playas de Tijuana, México, Manuel Ocaño, Noticiero Estrella TV.